Hace pocos días la tragedia visitó Calama. Un incendio arrasó con un campamento entero, dejando a casi 400 damnificados. El gobierno en terreno señaló que la solución definitiva a esta problemática se daría con la construcción de viviendas sociales, pero que los damnificados tendrían que ponerse a la fila. El problema en estas aseveraciones del ministro Monqueber es que en Antofagasta esta fila es bastante extensa, con gente esperando más de una década para una vivienda social. En columnas anteriores, en este mismo medio, hemos hablado de la tasa de crecimiento poblacional que tiene la región de Antofagasta y cómo este crecimiento poblacional no se condice con la construcción de viviendas sociales. También hemos hablado de cómo las políticas públicas no dan abasto para los nacionales y difícilmente lo harán también para los emigrantes, ¿cierto? Por lo tanto, no es que los inmigrantes sean el problema en las políticas públicas, sino que más bien es que estas políticas públicas están mal diseñadas. Las dos veces que hablamos de estos dos problemas, y hoy también lo vamos a hacer, es preguntarnos qué hace el Estado, cuál será el rol del Estado frente a estas problemáticas. El problema habitacional, sin ir más lejos, en la región de Antofagasta es algo de larga data, no es algo nuevo. Pensemos, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando comienza a nacer la cuestión social. Ahí más o menos podemos anclar el origen del problema de la vivienda en la región, que se arrastra hasta el día de hoy. Esta cuestión social, que es el conjunto de problemas habitacionales, sanitarios y laborales que vivían los trabajadores a finales del siglo XIX, se mantiene hasta el día de hoy. Muestra de aquello es el crecimiento alarmante de los campamentos. Vamos a los números. En el 2010 existían aproximadamente 20 campamentos. Trancurridos ocho años, esta cifra casi se triplica, estando ya cerca, superior a 50 campamentos, lo que es obviamente alarmante, pero que algunas autoridades parecen querer hacer oídos sordos. Si bien en esta materia ha habido un avance, principalmente se debe a cómo ya se dejó, ¿cierto?, de vender estos terrenos que eran del Estado, ¿cierto?, que eran parte de bienes nacionales, a Servio. ¿Qué traía esto? Esta idea bastante rara, ¿cierto?, el mismo Estado vendiéndose terreno. Bueno, tenía como consecuencia esta práctica que las viviendas sociales tenían un alto precio. Por suerte, esto ya se dejó de lado y ahí era un traspaso, ¿cierto?, más directo entre bienes nacionales y Servio, lo que permite la construcción de viviendas sociales a un precio menor. Pero el problema sigue ahí, no se acaba, ¿cierto? Y ante esta persistencia, este problema, uno tiene que preguntarse cuál será el rol del Estado, ¿qué va a hacer el Estado? Finalmente, aquí toma fuerza una idea que más o menos se maneja bastante en políticas públicas. Siempre se dice que tanta libertad como fuese posible y tanto Estado como sea necesario, ¿cierto? En esta materia es vital de importancia el Estado. ¿Por qué? La construcción de viviendas sociales, de la vivienda en general, por parte de privados es bastante cara. ¿Por qué? Recordemos que Antofagasta tiene el suelo más caro de Chile. Por lo tanto, el resultado de esto es que las viviendas construidas en la región por privado son bastante caras y generalmente la gente que tiene menos ingresos queda marginada de poder conseguirse una vivienda. Eso lo lleva finalmente uno a que tenga que estar constantemente arrendando o tener que irse a la marginalidad de los campamentos. Por lo tanto, es vital que el Estado tenga un rol activo en la construcción de vivienda. Rol que no solamente tiene que llevar a cabo con proyectos esporádicos, sino ponerse una meta. En Antofagasta es necesario construir a 10 años un centenar de proyectos habitacionales que permita tener, absorber esta enorme cantidad de personas que al día de hoy no tienen posibilidad alguna de tener una casa o una vivienda social. Finalmente, para terminar la columna del día de hoy, recordamos a un historiador norteamericano, James Truslow, que señalaba a propósito del sueño americano que la vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo, según su habilidad o su trabajo, independientemente de la clase social o las circunstancias en las que se nace. Por lo tanto, el sueño de la vivienda propia no debería ser excluyente para las clases más pobres, al contrario, debería darse una solución. ¿Por qué? Porque una familia no puede soñar si no tiene finalmente una casa propia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!